El líder estatal de Movimiento Regeneración Nacional, Luis Medina Lizalde, aseguró que este partido político no podrá contar con una fracción parlamentaria en el Congreso de la Unión. Medina Lizalde afirmó que no existe el sustento jurídico para la creación de una nueva fracción parlamentaria en el Congreso de la Unión. Expuso que es necesario que concluya el actual periodo de la 62ª Legislatura Federal para que Morena pueda contar con una fracción parlamentaria desde el Senado, el Congreso Federal y locales. Agregó que quienes anuncien su salida de institutos políticos, como es el caso de Ricardo Monreal Ávila, quien anunció su salida de la Coordinación de Movimiento Ciudadano en el Congreso Federal, solo podrán seguir los ideales de Morena, pero no podrán conformar una bancada. A pregunta expresa de NTR Medios de Comunicación, si con la salida de Ricardo Monreal Ávila de Movimiento Ciudadano y su integración a Morena, habría la posibilidad de que el monrealismo pretenda cooptar al movimiento Medina Lizalde descartó esta opción. Morena está diseñada para que no sea controlada por individuales, está vacunada contra la existencia de grupos y está muy horizontalizado su funcionamiento. Tiene un elemento que la hace distinto a cualquier otra organización, dijo. Agregó que el dirigente de Morena nunca recibiría ingresos, eso es algo muy importante, es una gran diferencia. El dirigente no tendrá recursos para aplazar a sus simpatizantes, no dispondrá de medios para mover a nadie. Reiteró que en el caso de Morena no es realista que alguien controle casi quilmente el partido. Mientras que el secretario de Organización de Movimiento Ciudadano en Zacatecas, Jorge Álvarez Maínez, no obstante la salida de Monreal Ávila de su partido político, afirmó que es un liderazgo fuerte para la izquierda y que no habría motivo para sorprenderse por este cambio. Agregó que gente como Monreal Ávila será junto con Andrés Manuel López Obrador un liderazgo importante. Álvarez Maínez agregó que la salida de Monreal Ávila de Movimiento Ciudadano no habrá de dividir a la izquierda y nos mantendremos cerca de él como lo hemos hecho con el senador David Monreal. En contraste, afirmó que la línea de conducción del partido Movimiento Ciudadano la seguirá dictando Dante Delgado y que se mantendrá en la corriente de Enrique Alfaro, pero no fijaremos una distancia con Ricardo Monreal, agregó. Con información de Saúl Ortega, NTR Televisión.